Música Arriba mi gente, bienvenidos Nos hemos venido al Amfiteatro de Circo Donde quiero que me acompañen Para disfrutar de este grandioso Concierto donde nos hemos venido Donde este señor se acaba de presentar Y es nada mas y nada menos que Jay Álvarez es un festival de reggaetón Que se realizó y quiero que Nos vamos a dar cuenta De todos los grupos que se hicieron presentes Tanto como nacionales e internacionales Entre ellos Grupo 3 de El Salvador Entre otra cantidad de reggaetoneros De aquí del país, también internacionales Tanto como Falceto y Sammy Y por supuesto Jay Álvarez, así que Quiero que me acompañen, vamos Dale lupa, dale lupa El estilo de 3 Es fe Continuamos disfrutando de este gran concierto Y ahora me encuentro con uno de los artistas También que se presentó Y abrió este también festival Le vamos a llamar A ver, cuéntenme Ustedes son el Grupo 3 Bueno, vamos a empezar por aquí ¿Cuál es tu nombre? Space ¿Tuyo? Marvel Marvel Rex, The Lyrical Master Ajá Sander A ver, cuéntenme Que tal la experiencia Vamos a empezar por este lado A ver, cuál Vos sos el DJ, productor Exacto A ver, cuéntame Que tal la experiencia De haberle abierto A este gran artista Que se presentó en esta noche Pues la verdad Estamos orgullosos De que se nos dé la oportunidad Como grupo Pues hemos venido luchando Trabajando fuerte Para que esto se presente Y ahora pues darle las gracias A la gente que apoya La música de nosotros A ver, Marvel A ver, cuéntame Que tal también la experiencia Alguna invitación Que le quieran hacer A los jóvenes Para que también Que les guste la música Como poder ingresar En el mundo de la música Mira, la verdad pues Tuvimos una experiencia Bonita esta noche La gente nos recibió bien A pesar de ser un grupo nacional Queremos invitar A todos los jóvenes Que les guste esto de la música Cuesta Es un trabajo de años La verdad Pero creo que todo es posible Nosotros lo tuvimos Esta noche Recibimos el apoyo Y aquí esta música 100% nacional Al estilo de tres Así es Ahora con el Lyrical Master A ver, cuéntame también Que experiencia tenés Bueno pues la verdad Muy emocionado Por abrirle a un artista De alta calidad Como lo ves Jay Álvarez DJ Nelson Sammy Falsetto Como agrupación Es primera vez Que cubrimos un evento De esta magnitud Y la verdad Gracias al público salvadoreño Que como artistas nacionales Nos acogió en sus brazos Ya que estamos aquí también Quiero que me canten Un pedacito de alguna canción Acapella Acapella Quiero que los cuatro Me la canten Así que acérquense un poquito ¿Cuál van a cantar? Ella me gusta Ella me gusta Ok 4, 3, 2 Ella me gusta Y yo le gusto Y porque nos resolvemos Del accidente Y me pregunto Y se pregunta ¿Qué tenemos que hacer Para estar juntos? Ok, ahora Para despedirse También quiero que me hagan Nosotros tenemos El grito del combate Le voy a llamar yo Y quiero que me digan Así Arriba mi gente Con todos los ánimos Del mundo También a toda la gente Que está pendiente De arriba mi gente 1, 2, 3 Arriba mi gente Vamos a continuar Disfrutando de este Gran concierto Aquí me encuentro ya con Falseto y Sammy Falseto y Sammy Las nuevas criaturas También de Puerto Rico ¿Verdad? Suárez, es correcto ¿Quién es Falseto Y quién es Sammy? Él es Falseto Soy yo Y yo soy Sammy Ok, Falseto y Sammy A ver, cuéntenme también Pues estamos para arriba Mi gente Quiero que me inviten A toda la gente Como los pueden encontrar En Facebook, en Twitter Toda la información de ustedes Y algunos mensajes Que tengan para las niñas Para los chicos Que también quieran Aprender de la música Aquí en El Salvador Claro que sí Mira, Falseto y Sammy Somos un grupo Que apenas llevamos Dos años de carrera En la industria Local y género urbano Y gracias a Dios Esta es la primera vez Que en El Salvador Bueno, y vamos a ver Contame ¿Qué tal me las han tratado Las niñas aquí en El Salvador? Ya tienen un par de días De estar aquí disfrutando ¿Eh? Pues fíjate Ya llevamos aquí Como tres tiguitas Ya, verdad O dos Fíjate Como te digo Las mujeres son preciosas Pero tú sabes No hemos Todavía tú sabes Conquistado nada ¿Me entiendes? Hemos estado haciendo prensa Medio, mucha radio Y cosas así Y tú sabes No hemos tenido tiempo Para eso Pero son preciosas Eso sí Ahora quiero que por favor Me canten Un pedacito de una canción Hay una Que me gusta muchísimo Y yo creo que ya saben Cuál es La escuché en vivo Un día de estos Así que Por favor Correcto Dile que fui yo Es una canción De las nuevas ¿Verdad? Está como antesala De lo que es el disco De Farsity y Sammy Y yo sé que les va a gustar Y ahora vamos a romper El tarima Y yo sé que nos las van a cobrir De arriba a cabo Ok 3, 2, 1 Dile que fui yo El que erojó Tu corazón Y continuamos con Arriba mi gente En Salvador Continuamos disfrutando Y en esta ocasión Me encuentro con la persona Que todos ustedes Han estado esperando Jay Álvarez Maestro Encantadísimo de conocerlo Yo la verdad Me encanta su música Pero a ver Cuéntame que tal Por primera vez en El Salvador ¿Qué tal las niñas? ¿Cómo me lo han tratado? Súper bien Preciosa la gente Acá en El Salvador La verdad que sí Súper contento Súper A ver Contame ¿Qué experiencia tenés Ya en El Salvador? ¿Ya te llevaron a comer pupusitas? ¿A disfrutar de los paisajes De El Salvador? No tuve la oportunidad Porque acabo de llegar Estaba trabajando En los Estados Unidos Llegué ahora No tuvimos tiempo Pero ya para la próxima Tenimos una semana Para estar y disfrutar Con tu ambiente Ya te tenemos preparada Como 5 pupusas Revueltas 10 de frío con queso Y 2 de queso Para que te las lleves también A Puerto Rico Pero a ver Quiero que me invites A toda la gente A todos los jóvenes Que sueñan con ser cantantes Y que de verdad Te den como una figura Así Inalcanzable Y que de verdad Te admiran Quiero que les dejan Algún mensaje A toda la gente Que aquí en El Salvador Hay mucha gente Que quiere dedicarse a la música ¿Qué les podrías decir a todos? Claro que sí Un saludo a mi gente De El Salvador Que llegan hacia adelante Y ella al parecer El dueño del sistema Así que arriba mi gente Let's go Así es Bueno maestro Muchas gracias Vamos a seguir disfrutando Del concierto De este caballero Y quiero que me vuelvan a decir Arriba mi gente Así con esos ánimos Y a disfrutar del concierto ¿No? Saludos mi gente Este es Jay Álvarez El dueño del sistema Y estamos aquí Así que arriba mi gente El Salvador El Salvador de la casa Acá fue ¿Cómo dice? Bueno espero que haya disfrutado Junto a nosotros De este gran concierto Vamos a regresar a los estudios No antes sin invitarlo A que siga en la sintonía De arriba mi gente ¡Gracias! Y la llegué Y la llegué Y la llegué Y la llegué